Las ratas callejeras de Taylor Elizabeth Lama Lugares donde transcurren La biblioteca, la calle, el hotel y la casa de Nayara En una ciudad bulliciosa de Sudamérica donde las medias lunas son típicas Y se dice Che antes de casi cada frase Primer acto, prólogo Rafael se sienta en la cama de una habitación de hotel castada Escribiendo una carta con cuidado Escena 1, Viviana entra a la biblioteca Va hacia donde Lupe, la diabla y Miriam la están esperando Lupe sostiene un montón de medias lunas Miriam saluda con la mano a Viviana y vuelve a su libro Che, Miri, ¿cómo estás hoy? Miriam levanta la vista de su libro y encoge la cabeza hacia un lado Como si se rascara la oreja con el hombro Viviana, no va a suceder Nunca jamás, vos lo sabes A ella no le gusta hablar Pensé intentarlo, al menos ¿Como todos los días? Viviana agarra un tazán y se lo da a Miriam Toma uno para ella Los ojos de Miriam la siguen mientras come su medias lunas Me pregunto, ¿qué te ha pasado, hermanita? Viviana toca el hombro de Miriam ¡Basta! No la toques ¿Sabes que a ella no le gusta que la toquen? La diabla agarra a Viviana por el cuello y la tira al piso Se agacha sobre ella Ella no es tu hermana pequeña, Vivi ¿No es asunto tuyo? ¡Ale, pues deja alejarte ahora de mi... Viviana empuja a Lupe ¡Ay, boluda! ¿Por qué sos tan estúpida, Lupe? ¡Mira lo que hiciste a mi suéter! ¡Qué cara rota! Viviana le escupe ¡Ay, soy Viviana! ¡Qué mala leche tengo! Hace una cara exagerada y gesticula como si fuera un bebé llorando No tengo ropa limpia y soy una maldita carrata callejera ¡Ya quiero a mi mami! ¡No hables de mi madre! Viviana se acerca a Lupe, Miriam se interpone Miriam, no necesitas estar aquí para esto Anda, busca a mi hermano Miriam sacude la cabeza y extiende los brazos para proteger a Lupe Lupe la quita del medio y se acerca para enfrentar a Viviana ¿Crees que sos tan dura? Apuesto que nunca has lastimado a nadie antes Apenas sos un año mayor que yo y siempre actúas como si necesitara saber todo Como si estuvieras a cargo Como si tomaras todas las decisiones Pues sí, soy mayor así que debería tomar las decisiones Y tal vez no haya lastimado a nadie antes Pero podría No creas que no sé cómo Estoy segura de que conozco las calles mejor que vos He vivido aquí toda mi vida ¿Crees que conoces esta ciudad mejor que yo? ¿Y qué? Yo no elegí que me trajeran aquí Deja de actuar como si fueras la única persona con una infancia de mierda Quieres ser el líder de este grupo de ratas callejeras Pero ni siquiera sabes dónde está tu hermano Eso es porque no necesito estar todo el tiempo siguiendo a mi hermano a cada hora del día Como lo hacen con Miriam Ay, sos mala leche, no necesito esto ahora Viviana sale corriendo Escena 2, la calle Viviana busca a Martín Martín, ¿dónde estás? Chamullero, entra Mmm, qué linda estás Nayara entra y hace sonidos de beso hacia ella Le agarra el brazo cuando intenta pasar junto a ella ¿Qué quieres, pelotudo? Tranqui, minita Viviana va hacia Nayara No soy una minita Minita ¿Sigues tu novia? ¿Y no creo que lo sea? Obviamente no sabes lo que hace para ganar la guita No me importa lo que hace cuando no estoy con ella Pero estoy con ella ahora y quiero que te vayas, ¿ok? Ok ¿Me frotarás la ropa sucia? ¿Rata callejera? Pues llamaré a mi padre para que pueda cortar tus huevos y te deje pudriéndote para que te coman las ratas callejeras Chanta No me estás intimidando Tómame, salame Viviana busca en su bolso y saca un cuchillo Lo sostiene y presiona el borde plano contra la pierna del chamullero Mi papá me enseñó cómo hacerlo, puedo mostrarte No, no, está bien Él ve el cuchillo y luego a las muchachas Me estaba yendo El chamullero les hace una media caravana y sale Buena suerte Viviana ríe con Nayara Mi héroe ¿Qué? Tú, mi héroe La chica que interrumpió la situación y salvó el día Me puedo proteger yo sola, ¿sabes? Solo te ayudé porque sos muy joven y no pensé que un hombre de esa edad debería estar hablando así No soy joven ¿Cuántos años te ven? ¿Doce? ¿Quince? Joven, dije Es obvio No es obvio Nayara señala su aduendo Medias, botas con plataformas altas, minifalda y abrigo de piel No puede ser Es la ropa de mi madre Boluda, te ves como una viejita tratando de estar a la moda Come mierda, déjame en paz Nayara se da vuelta y sale Espera ¿Has visto a mi hermano? Pelo castaño, medio flaco, más lente No Nayara le da la espalda a Viviana y entra a su apartamento Viviana resopla y sale en la otra dirección Martín, ¿dónde estás? Escena 3, la casa de Nayara Nadia se sienta a la mesa sosteniendo una muñeca Nayara Querida, ¿dónde has estado? Acá mamá ¿Fui afuera? Nadia no contesta, parece aturdida Sí querida Este año, para mi cumpleaños, ¿puedo tener un libro? Los libros son muy caros, querida Nayara no responde Nadia se entretiene con la muñeca ¿Puedes leer? Sí No quiero gastar dinero en un regalo que no usarás Deberías pasar más tiempo en la biblioteca pública Pero quiero tener un libro, no todas estas muñecas Esperemos Estoy segura que Agustín podría permitir Pero Nayara, tenés cuidado, no le faltes de respeto Vida era mejor cuando papá estaba acá Tu padre siempre te mimaba, te regalaba, incluso cuando no era tu cumpleaños Papá nos pidó, Agustín no se aterraliza, especialmente a vos No sé por qué te quedas con él Tu padrastro aguarta el techo sobre nuestras cabezas Tu padre nos dejó Papá nunca nos lastimaría Él no es como... Basta, Nayara Agustín se para en la entrada Nayara lo nota Nayara, ¿dónde encontraste esta ropa? La sacaste de mi armario Nayara no responde, pero mira a Agustín que entra a la habitación Nayara mira hacia otro lado No vas a decirnos dónde aprendiste a vestirte como un puta Hijo de puta, no me hagas a mi hija así No me digas qué hacer Recuerda lo que hago por vos Le suelta el brazo Nadia abraza a su hija Nadia, haznos comida, anda Nadia se va vacilando Agustín mira a Nayara ¿Qué bien, Minita? Agustín No me llames así Llámame Padrastro Minito, o sea, te gusta papi No soy Minita ¿Querés que te vea como una mujer? Nayara no responde Agustín le toca el obro Bueno Eso no es lo que dije Ella trata de alejarse Él la agarra más fuerte No me toques Nayara lanza su brazo hacia atrás Golpeando a Agustín Tenés cuidado, Minita Tu madre no te está escuchando Ella no se quedará con vos para siempre, Bagato Va a quedar conmigo Ella sabe que puedo hacerte desaparecer Para siempre No te creo Nadia regresa La comida está lista Nayara, te a la mesa y come Agustín, tu comida te espera Nadia creció como a la orden Siempre Agustín sale satisfecho Nayara no se mueve Nayara, por favor, come Papá no fue así Nunca me hizo sentir incómoda Él nunca Agustín no es un buen hombre, mamá Cuidado con lo que dices, nena Nadia le agarra la barbilla a Nayara Deberías estar agradecida por lo que tenemos Tenemos un lugar Tenemos ropa para vestir Tenemos una a otra Tienes muñecas Que conjugar Eso es más que lo que otros podrían tener Mamá Mamá Estoy agradecida por vos Estoy agradecida por nuestro hogar Pero siento Que somos las muñecas en esta casa Su dinero nos viste Nos alimenta Cuida con nosotros Con nuestras mentes Con nuestros cuerpos No debería tener ese poder sobre nuestra familia Nadie nos responde Nayara, ¿sabes que cuando te amo? Ya lo sé Yo también te amo, mamá Se abrazan Mi pobrecita Lo siento tanto Se sueltan del abrazo Y nadie se seca las lágrimas Ahora, date prisa Pon tu muñeca Y ve a comer Agustín preguntará dónde estamos Sí, mamá Escena 4 Martín vende flores en un escudo ¡Flores frescas! ¡Flores frescas! Martín ve a Agustín cruzando la calle Señor, ¿querés comprar unas flores? No, gracias ¿Estás seguro? Yo sé que conoces a una mujer Que encontraría flores Que no son más de 80 besos No estoy interesado Están frescas envueltas Sería un buen regalo Dije, no estoy interesado Agustín se detiene y mira a Martín Martín se encoge de hombros y se aleja ¡Flores frescas! ¡Flores frescas! ¡Compre flores frescas acá! Agustín suspira y se acerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! Martín le da un ramo de flores Agustín le da un billete de 100 pesos ¡Pierre! ¿Has pensado en un cambio de trabajo? ¿Cómo que? Quizás conozco a un hombre que puede ayudarte Podrías entregar productos algunas noches cada semana Y ganar más de 5 veces lo que ganas ahora ¿Qué tipo de producto? Oh, no No me importa Gracias, señor No me interesa Martín camina Agustín lo sigue ¡Espera, pide! Aprecio la freta Pero en realidad estoy bien vendiendo flores Creo que es un desperdicio Solo eso Un bebé como vos que pasa todo el día Gritando a la gente de la calle ¿Cuándo podrías estar en la secundaria Atender a tus familias? Mi familia sobrevive No puedo, no quiero hacer eso para ganar el dinero ¡Flores frescas! ¡Flores frescas! Avísame cuando cambies el opinión Hasta la próxima vez que... Agustín sale Martín, mira el ramo Entra Viviana Martín, he buscado por todas las ciudades por vos ¿Qué estás haciendo en este barrio? Nada, solo deambulando Bueno, solo trata de deambular más cerca de casa O al menos decirme a qué barrio te diriges Estaba preocupada Lo siento Está bien, ya se me pasó Oye, ¿conoces la señora que nos da media luna todos los días? Me dijo que podía lavar plata los fines de semana para ella Y me daría unos pesos por la ayuda ¡Qué fantástico, Viviana! Y estaba pensando también que podría comprar frutas ahora Alguna vez, quizás, ahora que empiece a recibir pago Como quizás sandía ¿Odias la sandía? Sí, pero a vos no y se acerca la Navidad, así que será mi regalo ¿Y estas flores? Oh, ah, las compré para vos ¿Por qué? Ah, la Navidad, como me dijiste, sobre la sandía Pero eso no es dentro de otro mes ¿Y con qué dinero? Me robé de los bolsillos de la gente de la calle Tómalo Martín Martín ¡Puta madre! Su cumpleaños de su familia Su cumpleaños pasa unos días Probablemente lo apreciaría Vale ¡Vámonos! Volvamos a demostrárselo a los demás Viviana camina Martín mira las flores de nuevo y no las sigue Viviana se detiene Martín Martín la ve Me voy La sigue y salen juntos Escena 5 Una habitación usada en un hotel de paso Hay condones por todos lados, la cama está deshecha, toallas y botellas vacías en el piso Rafael le da a Agustín un pajo de billetes Esto es acogedor Agustín se encoge de hombros y cuenta el dinero Simplemente un espacio para transacciones comerciales, lo juro Agustín le guiña un ojo y guarda el dinero ¿Cómo está mi esposa? Es esposa Rafael mira a Agustín Ella está bien, aunque ella está más desasociada de ella recientemente ¿Cómo es eso? Está distraída mucho A veces ella parece perdida dentro de su propia empresa ¿Qué hija? Una adolescente vocana, pero ella se está convirtiendo en mujer en más de un sentido Agustín, sos mi primo, pero aún tengo la capacidad para matarte Te creo, tu hija está bien Rafael, daré esta carta inmediato, te lo juro Gracias Dijeraslas a las dos Puede que no esté allá con ellas, pero no dejaré que mi hija me olvide Ni que mi esposa sea infiel en mi ausencia Claro Rafael, como quieras ¿Ya llegó el envío? Debería llegar esta tarde Bien, manténme informal Por supuesto Rafael Escena 6 en la biblioteca Miriam tiene un libro Lupe empuja un carrito de libros y los va acomodando en los estantes Martín y Viviana entran ¡Che! Lupe, Miriam Miriam y Lupe la callan Por Dios, boluda, sos tan ruidosa Entras como un toro en una tienda porcelana Miriam señala los libros y la biblioteca que la rodea Lupe vuelve a acomodar los libros Viviana se acerca a Lupe y le indica a Martín que vaya a hablar con Miriam ¡Che! ¿Qué es esto? Viviana saca el dinero ¡Madre mía! Miran el dinero Viviana se sienta a contarle a Lupe Martín mira a Miriam luego el ramo que tiene en la mano Miriam levanta la mirada de su libro Señala las flores y hace un gesto de él ¿Por qué? Martín se acerca a ella Le dije que tu cumpleaños fue el otro día Miriam asiente ¡Tómala! Él le da las flores ¡Feliz cumpleaños! Miriam sonríe ampliamente y acepta las flores ¡Dale! ¡Bueno! ¡Chao! Martín intenta alejarse pero Miriam lo cala y lo sienta a su lado Lupe y Viviana los ven ¿Qué está pasando ya? Martín le compró a Miriam unas flores para su cumpleaños No creo que me guste Tranquila, tiene 14 Como si estuviera pensando en mujeres Nayara entra a la biblioteca Ok, hablando de mujeres Nayara camina hacia una estantería Viviana va hacia ella Lupe suspira y mira a Miriam y Martín Después continúa guardando los libros Nayara mira los libros en el estante Tocando suavemente las portadas Toma uno y siente el peso del libro en sus manos Mi novia, que dulce es tu parte que viniste a verme Nayara ve a Viviana y se le cae el libro Viviana rápidamente lo recoge y se lo da Viviana Ese es mi hermano Martín Junto a él, Miriam Ella no habla Y ella ya guardando los libros Esa es Lupe, la diabla ¿La diabla? Ella dice que ha matado a un hombre No lo he visto, yo no lo he visto Pero no me sorprendería Es bastante salvaje Bueno, Nayara continúa buscando entre los libros Eh, ¿venís acá a menudo? ¿Venís acá a menudo? No busqué tu cara antes ¿Y buscas mi cara ahora? Tal vez ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? Y eso es solo porque viste a un chamullero viejito hablando conmigo Que te parezco interesante a vos No, es porque te tengo un bocado en tu grumido Quiero conocerte mejor Apuesto que encuentras a alguna piba que te da una actitud interesante Normalmente, me hago amigo de aquellos a los que no me A los que les gusta desafiarme Viviana le hace un gesto a Lupe ¿Cuál es tu nombre? Nayara pone los ojos en blanco y camina hacia otra estantería Porfa, decime ¿Qué dije mío? No entiendo por qué estás tan interesada Yo tampoco Soy una gatita curiosa Eso es uno de los muchos aspectos encantadores de mí Dale, mi nombre es Nayara Qué linda Gracias También el tuyo Entonces, ¿qué tipo de libro estás buscando? Ficción ¿Te gusta la fantasía? Nayara asciende Espera un momento ¿Por qué? Viviana sale corriendo Miriam se acerca a Martín Él es desdeñoso Un momento después, Viviana regresa con un libro en la mano Deberías leer esto Nayara toma el libro Conozco este libro Don Quijote Probablemente el libro más famoso Se incluye en la literatura española Cuando asistí a la escuela Siempre hablaron de esto en clase Sí, muchos de los grandes han sido influenciados por él Shakespeare, Kafka, Picasso, Dalí, hasta Borges Nayara lo abre y lee el interior del libro ¿Es tu copia? Lo compré de un proveedor Ya había una inscripción adentro cuando me la encontré Pero mi madre tenía un igual Ella solía leerme cuando era joven Mi papá solía leerme Borges antes de irse Adoraba el realismo mágico ¿Puedo pedirte prestado esto en algún momento? Por supuesto Debo irme Volveré otro día Le prometí a mi mamá que no me daría fuera demasiado tiempo Le da un beso en la mejilla Nayara sonríe suavemente Sale de la biblioteca Viviana sostiene su mejilla y sonríe Escena 7 La casa de Nayara Agustín entra con las flores Agustín Mi bombón Agustín No esperaba que estuviera de casa tan temprano No he terminado con que otra casa Todavía Olvidaste de la casa por un momento Toma esto Le compré para vos Le da las flores Gracias Esto es irrespirado ¿Qué te apuesta de tan buen humor? No sé, gracias Va bien Extremadamente bien Está en gran era No No en este momento Está en la biblioteca Bien Puedo tenerte por fin Para mí Agustín Tengo mucho que hacer Todavía hay ropa que lavar Y cena para hacer No necesitamos nuestro rojo para esto Y puedo esperar una hora más para cenar Si me das un postre ahora Yo ¿Qué es esto? Nadia ve la carta Está dirigida a Nayara ¿Por qué escribes cartas a Nayara? No la escribí Este era feo Me reuní con él hoy Nadia se aleja un poco ¿Y él te dijo que le quieras esto? Sí, como lo hizo con todas sus otras cartas Él piensa que las cartas Lo permiten de ser un padre asente Nadia saca un cofre pequeño de un armario al Abre el cofre Y guarda la carta allí Junto con otras cartas sin abrir Devuelve después el cofre al armario Ella evidentemente encontrará esas cartas ¿Sabe eso? No, no en este momento No necesita que Rafael Te llene la cabeza de cuentos de hadas Y promesas inculcidas Agustín masajea los hombros de nadie Déjame hacerte sentir mejor Un masaje no me hará sentir mejor Sobre el hombre que trasladó a nuestra familia No, pero un masaje y uno de mis cocteles mágicos Puede no hacerte olvidarte de él por unas horas No, Aira volverá pronto No te vería Iremos al dormitorio Cuando escuchemos que Aira regresa a casa Saldré y le diré que debe prepararnos la cena O jugar afuera O algo así Déjame hacerte sentir mejor Nadia asiente y deja que Agustín la lleve al dormitorio Escena 8 En la biblioteca Miriam y Martín se han ido Lupe está comiendo una pera Viviana sostiene un ejemplar de Don Picote Mientras recorre la biblioteca Siento que no voy a volver a verla Pero sabes donde vive Si, pero no estoy tratando de acecharla Quiero gustarle Yo creo que ya está eso Solo digo No he tenido que cortejar una amistad de una piba por un tiempo Y no estoy segura de lo que ella piensa de mí ¿Qué pensaste tú cuando nos conocimos? Yo, yo pensé Wow Esta piba ni siquiera va a dividir el pan que yo robé Te estaba ofreciendo un poco para ser amable No para que te lo comieras todo Eso fue un malentendido Además, Nayara no es como nosotras Ah, yo creo que prostituta es muy parecido a Rata Callejera en la escalera social No creo que ella realmente sea una prostituta Tal vez una adolescente un poco angustiada Bueno, si me preguntas Creo que deberéis ir a buscarle y prestarle ese libro hoy O sea, era un poco raro Ha sido solo como 10 minutos Lupe se encoge de hombre Che, ¿a dónde se puede medir? No sé, el baño ¿Me está perdido también? Lupe se levanta rápidamente Viviana la prenda Tranquila, diabla Martín siempre anda vagueando por las calles Él no está tratando de seducir a Miriam ¿Pero las flores? Me las compró a mí originalmente No quería decirle que odio a flores Así que le dije que se las diera a Miriam Lupe se relaja un poco ¿No vas a ir a corteja a su mitad? Mientras me prometas que no vayas a ir persiguiendo y asesinarme a mi mamá No, Flores Hacen un rápido apretón de manos entrelazando a los meñiques Te lo prometo Te lo prometo Vale Viviana sale y deja sola a Lupe en la biblioteca Escena 9, en las escaleras de la casa de Nayara Nayara se sienta afuera de su edificio Viviana va hacia ella Viviana, ¿qué estás haciendo acá? Quería verte de nuevo Debía ser menos de una hora Supongo que sos tan adictiva Será en la familia ¿Es algo mal? No, no, no sos vos Mamá está adentro y drogada en las medicinas de Agustín en este momento Es por eso que está acá Y te sientas acá mientras ella está drogada ¿Cuánto tiempo va a durar? No, solo me siento afuera mientras que están Las aves Ah, lo siento Bueno, quizás esto te distraiga Viviana le da el libro Don Quijote sueña despierto para escapar de su realidad también, sabía Te lo devuelvo pronto Quédatelo Encontraré una copia nueva Gracias ¿Has sido tan amable conmigo? En general las personas no son malas con quienes quieren ser amigos ¿Y todo esto lo has hecho simplemente por mi amistad? Me gusta dar una buena impresión Oye, ¿y con qué frecuencia se droga tu madre? Y tú sabes Ah, cuando Agustín quiere que lo haga Ay, lo siento No seas ¿Y qué prefieras que diga? Contame una historia Viviana piensa por el momento Había una vez Una princesa que vivía con su hermano El príncipe más joven Y sus padres El rey y la reina Esta princesa era un poco diferente a las otras princesas que había conocido antes Ella quería entrenar para ser un caballero Pero su madre no le gustó la idea Su madre quería que estudiara para que algún día pudiese liderar el reino A su padre por el otro lado no le importaba Entrenaba con ella El rey fue una vez un caballero Y aunque el príncipe era demasiado joven para entrenar La princesa rápidamente aprendió como el rey para ser el mejor luchador de la tierra Que corto, ¿no? Y ella estaba feliz Por un tiempo Hasta que un día un extraño comerciante apareció en la puerta de sus padres Y le exigió que hablara con el rey El hombre se parecía a los otros mercaderes Pero apestaba a la magia oscura ¿Y yo otra vez? La reina tímidamente lo dejó entrar para hablar con su esposo El comerciante oscuro entró en el estudio Sus voces pronto rugieron a través del castillo La reina corrió hacia las habitaciones de la princesa y el príncipe Y los despertó Los arrastró al pasillo de arriba Y los hizo esconderse detrás de las sábanas en el armario de ropa Ella les dijo cuánto los amaba Antes de besarles en la frente y cerrar la puerta La reina apagó la luz del pasillo Y corrió las escaleras hacia abajo hacia el rey La princesa y el príncipe se quedaron en silencio Como se les pidió que hicieran Y escucharon al rey y la reina Mientras discutían con ese puro comerciante Pronto una puerta cerró de golpe Y la casa quedó en silencio Cuando los niños bajaron las escaleras para ver a la rey y la reina Los encontraron tendidos en el suelo del estudio Muertos Espero que tu madre no te contó esta historia Antes de ponerte a dormir No, no te preocupes Me gustó tu historia Ojalá tuviera un fidel más feliz Oye, espero que disfrutes el libro, no era Si alguna vez necesitas un escape Uno que una historia no puede darte Solo búscame Viviana le da un beso en la mejilla y sale Agustín sale del departamento ¿Podés entrar ahora? Nayara se levanta con el libro en la mano ¿Estás hablando con alguien? No, estaba leyendo en altavoz No me mandas frutas, mi hija Nayara aleja su brazo No, no estoy mintiendo Estaba leyendo Don Quijote Agustín toma el libro y lo vea Siempre odio este hombre Este libro Agustín le devuelve el libro a Nayara Nayara intenta pasar Dije que podrías irte Te pedí permiso Antes de entrar necesito hablar con vos sobre la salud de madre Ella estaba bien hasta que te conoció Ella necesita más medicinas que de los que puedo darle Estoy segura que sos más que capaz de ayudarla Es una carga tremenda cuidarla y trabajar toda la semana para mantener un techo sobre tu cabeza Tu madre te va a necesitar para que nos ayudes ¿Con qué dinero? Tendrás que conseguir un trabajo Tuve que abandonar la escuela para cuidarla después que se fue mi papá Me quiere acá con ella No en el mundo haciendo el trabajo que se supone debes de hacer tú Ya le he hablado de eso Está bien que me conveniese trabajar unos días de la semana para ser mi secretaria De esa forma sabemos que estás al sábado y podremos seguir cuidando a tu madre con los ingresos adicionales Esto está ocurriendo Independientemente de lo que quieras No lo haré Sí, lo harás Lo harás por ella Agustín la detiene y la empuja suavemente Ahora haz la cena Tengo que hacer un mandado para que la comida esté lista Cuando regrese Agustín comienza a alejarse Se detiene y voltea hacia Nayara Oh Nayara, una cosita más Duchate también Esta noche me acompañaras para deberes de secretaria Agustín sale Escena 10 en la calle Martín está vendiendo flores Flores frescas, flores frescas Miriam se acerca sigilosamente y le toca el hombro Miriam Se va a cortar los huevos y se entera de que me ha seguido hasta ahí Miriam pone los ojos en blanco Está molesta Que, no sabes que es verdad Vamos, tenemos que rebote Miriam levanta las manos para detenerla Se señala a sí misma y luego a las flores Después pone las manos en las caderas Sí, vendo flores y te digo un ramo Miriam hace un gesto de, ¿qué diablos? Miriam me encontró con un ramo de flores y comenzó a hacer preguntas No quería que sintiera culpable porque conseguí un trabajo porque quería poder comer más y tal vez vivir en un apartamento en algún momento Miriam se parecía tan orgulloso que parecía tan orgullosa de su trabajo como lavaplatos así que le dije que lo había comprado para la navidad pero se puso realmente rara y me dijo que tuviera las flores para tu cumpleaños Miriam le da la espalda Che, Miriam, no sabía que era tu cumpleaños pero yo merecía flores ¿Te habría dado flores si hubiera salido? No hubo Miriam sonríe un poco y toma el ramo de flores Ella mueve las flores en el aire y trata de venderlas sin usar su voz Martín también sonríe y se pone a trabajar ¡Flores frescas! ¡Flores frescas! Chamoyero entra, ve a Miriam con las flores y va hacia ella Te habría comprado flores pero veo que ya las tenés Miriam, incómoda, señala las flores y después le extiende la mano por dinero Por supuesto que tomaré tu mano, mi amor, mi dulce néctar Miriam se aleja, Martín se acerca y se pone entre ellos Compra algunas flores por seguir caminando Chamoyero mira a Martín y decide irse Odio a estos jóvenes héroes Una vez que Chamoyero se va, Miriam abraza a Martín Martín la abraza de vuelta Agustín entra y los ve abrazados ¡Qué tierno! Che, Miriam, ¿quieres esperarme en la estación de su té? ¿Ves si alguien quiere comprar algunas flores allá? Miriam asiente y deja a Martín solo con Agustín ¿Esa es tu novia? No, no es así Oh, soy un socio carnesial entonces ¿Qué deseas? Estuve haciendo un recado pero pensé que verías si hubieras reconserrado mi oferta ¿Cuánto estamos hablando? Vos y tu novia podrían estar viviendo en el departamento en una semana ¿Y qué tan peligroso es el trabajo? Como dije, estarías llevando productos para mi contacto de un lugar a otro No debería ser ningún peligro para vos a menos que trates de sustituir a la policía ¿Qué pasa si lo hago por un tiempo y quiero parar para ir a la escuela y conseguir un trabajo real? Tal vez decidas que te guste el trabajo lo suficiente como para seguir trabajando para mí Pero si decides cambiar tu estilo de vida, puedo protegerte ¿Cómo sé que puedo protegerlo entonces? No, no puedes, no puedes Pero las recompensas valen la pena, te lo prometo Segundo acto Escena 1 en la biblioteca Lupe y Viviana están solos ¿Cómo es que hemos pasado más tiempo en las últimas dos semanas que en los dos años que te conozco? No lo sé Si lo sabes, simplemente no quieres pensar en eso Mira, Martín no está saliendo en secreto con Miriam, no lo creo ¿Aún más le dirían durante el día? Hay tantas, pero tantas otras razones lógicas para saber dónde están Mira, lamento que estés teniendo problemas dejando a Miriam que crezca, pero... Mira, es que no me gusta la forma en que estás influenciando a Miriam Ella ya no me habla Espérate, ella te habla, lo hacía O sea, de que abrió la boca y te habló con palabras Sí, solo lo hace con las personas que se siente cómoda, pero lo que quiero decir es que ella no se comunica conmigo, siento como si la estuviera perdiendo No la estás perdiendo ¿Y tú cómo sabías? Antes que nada, estamos hablando de mí, hermano No se van a ir y a dejarnos solas en la ciudad Y segundo, no se están escondiendo secretamente en los callejones pesándose ni nada Él me dice, hasta eso él me dice Se están convirtiendo en mejores amigos y haciendo aventuras ¿Y por qué no deberían? ¿Por qué no deberían aperrarse la última gota de inocencia, querida? Lupe pone los ojos en blanco Entra Nayara Sí, Vivi, mira Viviana se esconde ¿Qué estás haciendo? Anda ¿Qué? No me he hablado en dos semanas La vi un par de veces Cuando la estabas perdiendo No la estabas echando Ay, lo que estabas haciendo Se llama acechando Ay, lo que sea Ella ni me mira Sus ojos miraban hacia donde yo estaba Ay, como si no me hubiera visto en lo absoluto Tal vez no te dijo Nayara Nayara voltea Viviana, tala a Lupe No, Viviana Nayara Nayara ve a Viviana y Lupe luchando Y va hacia ellas Hola Che, decirle a esta boluda Que no la estabas editando en las últimas dos semanas Oh, no estaba Quería encontrar un libro Lupe se va Viviana le hace un gesto de ¿Qué acabas de hacer? Lupe le hace un gesto para que siga Hablando con Nayara No, no tenes que explicarte a vos conmigo, ¿vale? Está bien, yo estoy bien Viviana intenta alejarse Espera Viviana se detiene y mira a Nayara expectando He pensado en vos Estuve leyendo a Don Quijote ¿Y qué pensás? Ojalá mi vida tuviera tanta aventura ¿Dónde está habitando? Nayara mira a Lupe Y jala a Viviana hacia un lado Sí, pero no porque haya querido Mamá se ha sentido mal estas últimas semanas Agustín está... Solo la está aglentando Lo siento Está bien No estaba tratando de lastimarte Quiero pasar más tiempo con vos Pero necesito trabajar Para poder cuidar a mamá ¿Tienes un trabajo? Soy secretaria de Agustín Lo ayudo con las citas cuando y donde me necesita ¿Cómo va a ayudar con las citas de Agustín A que haga una diferencia de la salud de tu madre? Agustín me asegura que lo hará No me gusta Este hombre se siente viscoso No me importa Haré lo que sea por mamá Esto es lo que ha hecho Encuentra el libro por el que viniste Te acompañaré a tu casa Y lo solucionaremos juntas Te lo prometo Nayara asiente y va por su libro Escena 2 Un hotel Martín se desliza por el pasillo con un paquete pequeño Toca la puerta Miriam lo sigue sin que él la vea Se esconde detrás de una planta Rafael abre la puerta ¿Tienes el paquete? Si señor Martín le entrega el paquete ¿Y Agustín tiene otro envío entrando pronto? En dos días señor Bien dale Dile a Agustín que se ponga en contacto conmigo cuando llegue la próxima Martín asiente Toma esto Rafael intenta darle dinero a Martín Señor Agustín me paga cada vez que se entrega un paquete de maneras seguras Considero propina Rafael le da el dinero en la mano a Martín Tal vez Opre algo de ropa nueva con eso Las tuyas son repugnantes Rafael regresa Rafael regresa Martín cuenta el dinero mientras camina por el pasillo Miriam lo hace tropezar Miriam lo detiene y le hace un gesto de porque señala la planta Flores Es una planta Miriam No, flores Viní Martín pone los ojos en blanco y la jala No entiendo Quieres que regrese a vender flores Miriam asiente No puedo hacer eso Aún no ¿Viriam? Exactamente Estoy haciendo esto para ella Estoy haciendo esto para poder salir de la calle Miriam detiene a Martín Toma el dinero de su mano y lo agita en el aire ¿Cómo? Martín recupera el dinero Le diré como tuve el dinero una vez que tengo todo el dinero Entonces puedo dejar de hacer esto Lo salga corriendo y le dice salud Dale Miriam resopla y se aleja de él Vos y yo sabemos que ella no puede guardar un secreto Miriam sigue caminando Oh, por fa Miriam, no seas así Ella se detiene y voltea a ver ¿Y por qué no debo decirle a Luke? O Viviana, tal vez No se lo digas a Viviana Por favor, por fa Miriam No me hagas eso Dale Dame un besito y no lo haré Ella señala sus labios Uff, no Miriam está ofendida No, ella Pero, sabes Eso es Básicamente sos mi hermano Quiero un besito Luego, tu secreto es mi secreto Pensé después de lo que pasó con Lupe y esas malas personas ¿No querías hacer cosas así? Miriam se encoge de hombros Dale esto Él besa su frente suavemente Te doy un besito Tu secreto es mi secreto Escena 3 La casa de Nayara Nayara está terminando sus tareas Nadia está distraída Cociendo y soñando despierta Drogada ¿Dónde estuviste? No pude dormir Fui a dar un paseo He dit El mismo besito Des Wes Drogada Tenés que tener cuidado, nena. Hay muchos hombres en esta ciudad que podrían intentar hacerte daño. Por favor, dímelo la próxima vez que sepas dónde vas a ir. Me quedé preocupada. Lo siento, mamá. ¿También estás bien cuando llegaste a esa casa? No, tuve una pesadilla, de nuevo. Tengo pesadillas tan a menudo que no estoy segura si estás despierta o si vos estás despierta. Vení a mí, sentátele. Nadie toma la mano de Nayara. Dime tus pesadillas. Cierro los ojos. Y la oscuridad se arremolgina y la habitación misma. Se convierte en un monstruo, lista para escucharme. ¿Tenés miedo a la oscuridad? No, mamá. Sino más bien a las criaturas que se aprovechan de nosotros al amparo de la oscuridad. Cuando tu padre se fue, solía tener pesadillas con retomidad. Había tanto de mí que me retorció en la desaparición que nos dejó. Estaba confundida y asustada del mundo. Me sentí desnuda y ansiosa. Y no sabía qué hacer conmigo hasta que conocí a Agustín. Me ayudó a obtener una medicina que me tranquilizó. Llenó el vacío que Rafael dejó dentro de mí y mis desaparecidas se fueron. Sé que no es un buen hombre, nena. No lo pensé, pero él me recompuso de nuevo cuando necesitaba a alguien. A veces parece que estás tan lejos. Esa medicina que te da Agustín. Te ha cambiado. Cuando lo tomas, no parece que quieres estar conmigo. Y lo tomas tan menudo ahora que parece que me has dejado también. Claro que no, nena. No soy tu padre. No, no sos. Eres tu propio monstruo. Pero no me hace preocupar ni menos de vos. No, Aira. ¿Tienes que te... ¿Podrías ocuparte de mí? No, Aira. Nena. No deberías preocuparte de mi medicina. Me hace sentir bien. A veces me pregunto cómo me sentí bien sin eso. ¿Por qué tuviste amor en tu corazón? Pero Agustín lo robó todo. Nena, no es verdad. Agustín, mamá, vos no sos la misma que papá. Este fue porque tuvo que irse. Tenía que tomar un trabajo que nos ayudaría a sobrevivir. Pero al menos nunca cuestionó si lo hicimos feliz. Nayara sale corriendo dando un cortazo. Madre mía, Rafael, ¿cómo es que siempre logras abrir las heridas que creía que habían sanado? Mi pobrecita, no dejes que ese hombre cambie tu corazón. Escena 4 en la biblioteca. ¿Crees que la verás de nuevo? No lo sé. Pero aquí debajo. Deberías intentar averiguar cuál es el gran secreto que guarda ella. No voy a obligarla a decirme. No tenés que obligarla a decirte nada. Seguí a este tipo Agustín y vi qué tipo de trabajo tiene. Bueno, entonces ahora me estás alentando al acecho. No, lo que pasa es que tengo un mal presentimiento sobre este tipo. Ella dice que es su secretaria. Pero ¿por qué tendría que contratar a su gastra para ser su secretaria? Si tiene el dinero para contratarla, ¿cómo es que no puede ayudar a la mamá? No parece el tipo de hombre que alimentaría a una mujer para recuperarla su salud según las descripciones de Nayara. Bueno, yo creo que es imperativo que descubras más sobre él. Imperativo, lo leí en un libro hoy. Significa como súper importante. Vale, tienes razón. Martín, entra. Miriam lo sigue de cerca. ¿Saben qué nos van a tener que decir si empiezan a... ya saben? No es así. Martín, quiero hablar con vos. Lupe le hace a Martín una señal de... te estoy vigilando. Vamos, Miriam. Vamos a comer algo. Miriam y Lupe salen. ¿Qué te molesta? Apenas te he visto estos días. Quiero saber que estás bien. Estoy bien. Miriam y tú son novios. No, eww. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? Porque son lo que parece. Bueno, no lo somos. Solo amigos. Martín busca en su bolsillo y le da a Viviana el dinero que le dio Rafael. ¿Dónde sacaste esto? No te preocupes por eso. ¿Qué, Martín? Te dije que no me gustaba que robase. No lo sé. Lo prometo. Entonces, ¿dónde estás? No puedo decírtelo. No, ahora. Solo quería que supieras que no estoy corriendo por la ciudad siendo imprudente. Estoy tratando de obtener lo que necesitamos para que todos podamos dejar de dormir en la biblioteca. Que no me importa si estamos durmiendo en la biblioteca o en el callejón, siempre y cuando estemos todos juntos. Así que no necesito que hagas nada estúpido porque tratas de ser un hombre y tratas de proveer para la familia. No es lo que piensas. Es lo que parece, Martín. No estoy haciendo esto para demostrar ni nada. Estoy haciendo para vos, para todos nosotros. Ya no soy un niño, Viviana. Quiero hacer esto. Martín se aleja de Viviana dejándola sola aún sosteniendo el dinero. Escena 5. Una calle cerca de la casa de Nayara. Nayara entra a escena. Viviana está dormida con un libro debajo de la cabeza. Nayara la ve. Se acerca y patea ligeramente a Viviana. ¿Qué estás haciendo? Estaba descansando. ¿Por qué estás acá? Quería verte de nuevo. Dale. Pero, ¿por qué estás durmiendo en pleno día en una cuadra de mi apartamento? ¿Por qué estás tan casada? Estuve despierta hasta la tarde en la noche. ¿Haciendo qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo bien? Nayara se cruza de brazos. Vale. Me quedé esta tarde pensando en mi hermano y en vos y no entiendo qué está pasando con ninguno de ustedes. Estoy preocupada. Estoy preocupada por ti, por él y no me gusta sentirme inútil. Así que vine a patrullar el área. ¿Patrullaste el área alrededor de mi edificio de departamentos? Se ríen. ¡Ja! El mayor peligro para mamá y para mí no es una hipotética persona que se arrastra fuera de mi edificio. Es el hombre que duerme en la cama de mi madre, a solo unos metros de mi propia puerta, a solo unos metros de entrar cultivamente a mi propia habitación. Es el hombre cuyas sombras flacas se delizan por debajo de la puerta y envuelve de sus dedos pegajosos alrededor de mi garganta. Agustina tormenta mis días y mis sueños. No sabía qué más hacer. Yo tampoco sé. ¿Por qué estás preocupada por tu hermano? Ah, al final lo he visto esta última semana y ayer descubrí que ha conseguido un trabajo que lo mantiene ocupado. ¿No es bueno que está ganando dinero? Sí, lo es, pero me preocupa cómo lo está ganando. Me dio un pago de billetes y me dijo que pronto nos sacaría de la calle. Nada bueno proviene del dinero que me dio. ¿Por qué ganas así tan rápido? No sé, estoy familiarizada. Bueno, ¿cómo va tu trabajo? ¿Te dijiste que era una secretaria? Agustina me llama secretaria cuando habla con mi mamá, pero no, yo soy... él me tiene... No, no, no me quieres decir que es una prost... Ella hace un gesto de prostituta, Nayara haciendo... ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué los hombres quieren con una piba de 15 años? Bueno, me dijo que él no podía seguir pagando las medicaciones de mamá, así que siquiera que ella estuviera bien, tendría que hacer esto por ella. La ironía es que en este momento ni siquiera quiero que mamá tome esas malditas medicamentos. ¿Y qué hace eso por ella? Ella dice que la calma, pero se ve como un zombie cada vez que lo toma. ¿Y entonces no debería dejar de tomársela? No sé si ella podría hacer eso. Solo creo que deberíamos de alejar nada de Agustín. De ser preocupada de la pisa. Bueno, pues ¿por qué no? Pídele a tu mamá que prepara una bolsa y cuando sepamos que es seguro, nos vamos. Todos nosotros, Lupe, Miriam, Martín, tú, mamá, tu mamá, tú y yo, o sea, huimos y huiremos a nuestra casa, a un lugar donde Agustín no pueda encontrarnos. No, no sé. Por favor, solo piénsalo. ¿Trabaja esta noche? No, tiene una reunión en la que no quiere que me encuentre. Vale, sigámoslo entonces. Vamos a descubrir a qué se trata realmente. Mira. Toma esto. Y Viana saca un cuchillo de su bolsa y se lo entrega a Nayara. Ella toma el cuchillo y lo mira de cerca. Dice, siempre te amaré. ¿Quién te dio esto? Papá, me ha protegido desde la muerte de mi padre. Nayara le devuelve el cuchillo. Puedes tomarlo para que estés protegida. No, no puedo tomar esto de vos. ¿Puedo protegerme a mí misma? Por favor, Nayara, toma la navaja. Quiero que lo tengas. Viana, si tuviera un regalo como ese de papá, nunca me separaría de él. Tampoco deberías. Entonces, tómala por ahora y devuélvalo más tarde. Conseguiré otra navaja, una para que la tengas tú, y luego podremos intercambiar. Pero por favor, tómala para que yo sepa que estés bien. Viviana le da a Nayara el cuchillo de nuevo. Cierra sus manos sobre las de Nayara. Nayara siente. Dale, solo por ahora. Prométeme, te lo prometo. Escena 6, la biblioteca. Miriam, ¿por qué has estado tan callada? Miriam se encoge de hombre. Porfa, Miriam, decime. Solía ser la única con la que hablaba. Y ahora no me dices nada. ¿Por qué me estás dando la espalda? A veces me hace sentir como un tigre. ¿Por qué? Siempre estás tirando las cuerdas, mandándome a hacer cosas. No estoy tratando de controlarte. Solo quiero mantenerte a salvo. Nunca estamos a salvo. Todavía tenemos que vivir una vida. No quiero impedirte vivir tu vida, Miriam. Yo sé que estás creciendo rápido, pero solo quiero protegerte. Ya lo sé. Me siento protegida, pero necesito que confíes en mis manos. Dale. Bien. Ahora tengo que decirte sobre Martín. Es importante. Escena 7, en el hotel de Agustín. Viviana y Nayara están escondidas detrás de un carro. Miran hacia la puerta. Dice que este hotel es el que te lleva cuando quiere que lo hagas. Nayara asiente. Y lo vimos entrar en la habitación, así que ahora esperamos hasta que... Martín entra. Martín. Martín toca la puerta. Agustín abre. Agustín le entrega un paquete a Martín. Toma esto. No lo abras. ¿Y a dónde le voy a entregar? Agarrarte por ahora. Te diré cuándo debes mover el paquete. Sí, señor. Agustín cierra la puerta. Martín sale con el paquete. Se cruza con Rafael y se mira. Nayara suspira. Viviana le tapa la boca. Sí que es horrible. Pero no queremos que nos atrapen acampando fuera de la habitación del hotel de Agustín. Él está con un cliente. Miriana, es mi... Es papá. Ven a Rafael tocando la puerta de Agustín. Agustín abre. Rafael, llegas más temprano que de costumbre. Tenía que entregaras otra carta para mí. Nayara y Nadia están durmiendo ahora. Entonces ella puede leerla en la mañana. Es urgente. ¿Qué podría ser tan enjecente sobre una carta? Tengo algo que saber de ella, maldita sea. Agustín, si no lo haces, yo mismo la entregaré. Tranquilo, Rafa. Puedo entregar la carta por vos. Agustín, toma la carta. Sin embargo, me dirías si estuvieras considerando abandonar nuestras socias de negocios. ¿Correcto? O dirías ser sorprendido por noticias como esa. Por supuesto que te lo diría. Este es un asunto personal. No puedo quedarme en la reunión esta noche. Confío en que tenés todo en orden. Rafael se da la vuelta para irse. Nayara lucha con Viviana. Tengo que hablar con él. Dijo que iba a hablar contigo mañana. Agustín todavía está ya parado. ¿Qué pasa si cambias de opinión? Tengo que preguntarle sobre las cartas. ¿Nunca ha recibido cartas de él antes? Agustín probablemente nunca las haya entregado. No hagas esto. Pa... ¿Oíste eso? Es nada. Probablemente una vecina. Quizás están teniendo sexo fuerte. Rafael y Agustín se ríen. Viviana lucha por mantener a Nayara callada. ¡Papi! Hasta luego. Rafael se despide y sale. Agustín deja de reír y se dirige apresuradamente hacia donde se esconden Nayara y Viviana. Viviana empuja el carrito frente a él y ataca a Agustín. ¡Nayara, corre! Nayara sale corriendo del escenario. Tercer acto es en A1. Nadia está sola en casa, dando vueltas alrededor de la habitación, sudando, asustada y neurótica. ¿Cómo llegó mi vida a esto? ¿Cómo pude hacerle esto a mi hija? Nadia toma una de las muñecas de Nayara. No he podido proteger a la persona que más amo en este mundo. Todo este tiempo, sentada en esta silla, pusiendo, pero sin coser nada, me perdí ver a la mujer en la que te has convertido. No, siempre tuve la imagen de la niñita jugando tan feliz con sus muñecas que tu padre te trajo a casa por Navidad. El mismo tipo de muñecas que Agustín intentó regalarte años después. ¿Cuánto dejaste de jugar? ¿Por qué me perdí su infancia? Pensé durante todo este tiempo que había estado soñando que era una gran pesadilla de la que no podía despertar y que algún día despertaría. Y cuando despertaría, corría a tu cuarto, cuando esperaba que verte todavía llena de inocencia, una nenita, llena de amor y de confianza, jugando en tu habitación. Sé en lo más profundo de mi corazón que no has estado ahí por un tiempo y sé que muchas de tus perdidas de inocencia han sido mi culpa. No te abandoné físicamente como tu padre, pero aún te abandoné, te dejé crecer sin tu madre emocionalmente y presente en tu vida. Lo siento mucho, nena, querida, la ara. Espero poder compensar el dolor que te acocé. Voy a hacer esto bien. Nadie se derruba. Escena 2, un hotel. Agustín arrastra a Viviana hacia una silla. Bueno, esto es un divertido cambio de planes. Agustín le ata las manos a Viviana. ¿Y cómo no conoces a la ara? La Viana le escucha. Soy repugnante, no te diré nada. Hay otras maneras de obtener información. Agustín busca en los bolsillos de Viviana, encuentra una foto y la saca. Oh, ¿qué hace una rata callejera con una fotografía? ¿Está tu familia? Llevas una foto de tu mamá y papá y... ¿Qué será? Conozco esa cara. Agustín sonríe y le muestra la foto a Viviana. Escena 3, la biblioteca. Nayara corre hacia el interior de la biblioteca. Ninguna de las plantas callejeras están ahí. Lupe, Miriam, Martín, ¿dónde están? Lupe y Miriam entran todavía adormiladas. Sabes lo tarde que es, ¿verdad? Nayara se apresura hacia ellas. Necesito su ayuda. ¿Con qué? Voy a sacar a mamá de la casa y vamos a ir a un lugar seguro. No sé lo que estoy haciendo. Los necesito. Miriam jala a Lupe. ¿Vámonos, Lupe? No sé lo que estoy haciendo. Lupe, acente. Vamos. Los tres salen del escenario. Escena 4, la calle. Agustín está esperando. Martín entra. Los planes han cambiado, Martín. ¿No estamos haciendo una entrega esta noche? Estarás entregando algo, pero necesito apreciar mi plan anterior. ¿Qué te gustaría que hagas? Encontrar la caja que te di antes de esta noche y anda a la habitación del hotel de Rafael. Allá podés abrir la caja. Una vez que haya eso, sabrá qué hacer. Sí, señor. Martín se da vuelta para irse. Martín. Martín voltea y vuelve hacia usted. Si decides no hacer lo que he vivido, habrá consecuencias. Agustín levanta la foto que Viviana tenía en su bolsillo. Martín quiere arrancarla, pero Agustín se la aleja. Agustín se guarda la foto. Las recompensas son para aquellos que tienen éxito. Podés tener esta de vuelta cuando haya terminado con la entrega. Martín da un paso hacia Agustín. Te mataré si la astimas. Esa es la energía que quiero de vos. La recuperas enseguida, Martín. Chop, chop. Martín frunce el seño hacia Agustín y sale corriendo del escenario. Escena 5. La casa de Nayara. Nayara ve a Nadia en la mesa y corre hacia ella. Lupe y Miriam esperan de ser. ¡Mamá! ¡Naira! ¿Estás realmente acá o solo es mi mente? Estoy acá, mamá. ¿Estás bien? ¿Estás sudando? Escuché que te fuiste de nuevo y estaba preocupada. No quería nublar mi mente, así que no tomé uno de los medicamentos. No puedo sentir las llamas de Agustín. Nadia lucha por respirar. Se siente como si el mundo me estuviera tragando toda. No puedo respirar. Nadia comienza a hiperventilarse. Mamá, va a estar bien. Déjame traerte una toalla fría. Nadia corre por una toalla fría y un vaso de agua. Presiona la toalla contra la frente de su madre. No puedo sentir las llamas de mi dedo, nena. Mamá, cierra los ojos. Nayara le ofrece el vaso con agua. ¿Puedes tomar agua? Nadia toma del agua. Mamá, hoy vi a papá. ¿Qué? Nena, ¿me mentís? Shhh, pon tu cabeza hacia abajo. Vi a papá con Agustín hoy. Digo que tenía noticias para traernos. Tenía una carta que él quería que nos entregara Agustín. La aire. Piénsalo. Papá tiene noticias. Él está volviendo a casa. Él nos va a salvar. Oh, nena. Debería decirte algo. ¿Qué es? Nayara, deberíamos empacar. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Dale. Miriam, buscarías provisiones en la cocina. Y Lupe, ¿podrías empacar una bolsa para mamá? Lupe asiente y sale del dormitorio. Miriam va hacia la cocina. Nayara. Sí, mamá. Quiero que sepas que cuánto te amo. Siempre te amaré. Nayara recuerda esta frase, saca el cuchillo que Viviana le dio. Sus ojos se abren. Mamá, creo que una amiga está en peligro. Necesito ayudarla. Miriam y Lupe se ocuparán de vos. Y cuando regresemos, vamos a ir a un lugar seguro. En algún lugar lejos de Agustín. Sí, te amaré, mamá. Nayara sale corriendo por la puerta con el cuchillo en mano. Escena 6. Martín corre por la calle con un paquete bajo el brazo. Chamullero lo agarra de loco. Che, pibe. Che, pibe. Estoy hablando con vos. ¿Qué? ¿Tienes alguna de esas flores hoy? No. ¿Qué tienes ahí? No, eso es un todo tuyo. Puede ser. Deja de joder. Chamullero intenta tomar el paquete. Martín lo abre, saca el arma y le apunta a Chamullero. Dije, deja de joder. Chamullero asiente, rápido, silencioso y después sale corriendo. Martín devuelve el arma a la caja y sigue caminando. Escena 7. Lupe ayuda a levantarse a nadie. Miriam está empacando. Nadia entra un poco en pánico. Presiona las manos contra su corazón. Nadia, ¿estás bien? Estoy bien. Mi corazón late un poco rápido. Yo solo necesito respirar más despacio. Todo va a estar bien. Vas a estar bien. No necesitas usted ni su medicación. No necesitas nada de eso, ¿ok? Rafael llama a la puerta. Tal vez es Viviana, ¿puedes esperar aquí? Nadia asiente. Lupe abre la puerta. Rafael entra. Nadia se estremece y retrocede. Comienza a respirar más rápido. ¿Este es Agustín? No. Es Rafael, el padre de la Agra. Yo me las arreglo hablando con él. Mira, Lupe, sigue empacando con Vivian. Lupe asiente y se dirige al cuarto. ¿Por qué estás acá? Me agradezco la cálida bienvenida. Sin embargo, tengo que decir, esperaba un beso. No puedes volver a entrar a este hogar y siempre hacer bromas sobre los años que has estado afuera, Rafael. Tanto Ana Aira como yo hemos sufrido inmensamente por tu decisión. Así que no trates esto como si fuera una broma. Perdóname. Nadia espera a que él conteste. Tengo que hablar con Nayara. Es tarde, Rafael. Volvé mañana. Nadia, yo no sé que quieres proteger a nuestra hija, pero es increíblemente importante. Ella no está acá, Raph. Pero tengo que hablar con... No, está acá. Nadia, voy a morir pronto. ¿Qué? Todas esas malas acciones volvieron para atraparme. Me están comiendo desde adentro hacia afuera. Nadia, no me queda mucho tiempo. Quería decirle a Nayara que la amo. Realmente decirle más de lo que hice en las cartas. Nadia no contesta y piensa por un momento. Nadia no está acá. Hay mucho que contarte en una noche. Nos vamos a ir. Te escribiremos una carta cuando lleguemos allá. Entiendo. Me voy. Toma esto para su viaje. Rafael pone un pajo de billetes sobre la mesa y se dirige a la puerta. Espera, Rafael. Rafael se detiene. Tenemos papel y una pluma aquí, a algún lado. ¿Podrías escribir una carta? Antes de irte, prometo que te la daré. Te agradezco, Nadia. Muchísimo. Escena 8, un hotel. Nayara se cuela en la habitación de Agustín. Ve a Viviana atada a la silla. ¡Viviana! Viviana niega frenéticamente. Nayara deshace la mordaza de Viviana. Tienes que irte ahora. Está esperando que Martín regrese. Él no sabrá que estuviste acá. ¡Anda! No te dejaré. Tienes que cuidar a tu mamá. ¡Anda! ¡Anda donde no nos encuentren! Nayara saca el cuchillo que le dio Viviana y comienza a cortar la cuerda. Lo haremos. Todos nosotros. Mire, mi luce está con ella ahora. Están empacando. Nayara, él está acá. Nayara esconde el cuchillo rápidamente. Viviana esconde la cuerda de secho. Agustín, él está. Esperaba que volvieras por ella. ¡Qué mundo tan grande el detenimiento que tenemos! ¡Ven, hija! Mi primo es mi compañero de narcotráfico y el esposo de una mujer con quien está durmiendo. Él también es el padre de la chica que se vende bajo mi mando. La chica, cuya amiga, se resulta ser la hermana de mi protetidor aquí en esta noche. Bueno, vamos a dejar que sea una sorpresa. Agustín sonríe. Estás acá para el cuchillo, mi mamita. Nayara mira a Viviana y luego vuelve hacia Agustín. No. Vive más. No quiero que Viviana o mi madre sufran. Estoy acá para entregarme a vos. Escena 9, un hotel. Rafael entra a su habitación. Martín está ahí esperándole. ¿Puedo ayudarte? Me ha puesto en una situación imposible. Agustín me envió ahí para entregar un paquete. Mi último paquete está asumiendo. ¿A esta hora? ¿Qué paquete podría él probablemente...? Martín le muestra a Rafael el arma. Ambos la miran silenciosamente. ¡La concha de tu hermana, Agustín! ¡Me estás cagando! Rafael patea una silla. Martín se sobresalta. Martín mira a Rafael asustado. Rafael lo ve de vuelta. Rafael toma el arma. Escena 10, la casa de Nayara. Nadia camina de un lado a otro. Tiene más control sobre sí misma, pero está más detrás. Quizás deberíamos buscarla. Ninguna de nosotras sabe dónde está ella o Agustín. No tendríamos forma de encontrarla. Me preocupa que él pueda... Ay, ya lo sé, pero no hay nada que podamos hacer excepto estar listas para cuando regrese a la casa. Lupe intenta respirar con Nadia para tranquilizarla. Vamos a superar esto juntas. ¿Tenemos todo? Creo que sí. Excepto una cosita. Nadia saca la caja de las cartas. Escena 11, un hotel. Nayara está a centímetros de Agustín. Viviana todavía está atada a la silla. Agustín alcanza a acariciar el cabello de Nayara. ¿Quieres enriquecarte en cómo, mi hija? Puedes tener mis instrumentos que no la estimarás. Nayara, no. Puedo tenerte. Tener. Viviana lucha contra tus ataduras y comienza a liberarse. Debería darte cuenta de cómo sueña eso, mi hija. Uno podría pensar que está surgiendo que... Ya sé que esto que has querido siempre puedes tenerme, si la dejas ir. ¿Ten? Besame, Eduare. Agustín se inclina para besar a Nayara. Nayara la besa y después lo apuñala varias voces. Agustín cae al piso. Viviana se libera y corre hacia Nayara. ¡Vamos! Salen del escenario con el cuchillo en la mano. Escena 12, un hotel. Agustín te envió a matarme. Martín asiente, lenta y nerviosamente. Y supongo que nunca has matado antes. Martín niega. ¿Ya has visto la muerte? Martín asiente. Es tan fea. Yo lo sé, pero él tiene mi hermana. Rafael le quita el arma a Martín. Tómala. No, no puedo. Rafael pone el arma en la mano de Martín. No te detendré, lo prometo. Martín comienza a llorar. Señor, amo a mi hermana. La quiero mucho, pero no puedo. Mis padres. No quiero hacerlo. Martín llora. Rafael le quita el arma a Martín. Te admiro, pibe. Ojalá hubiera dado la vuelta cuando podría. Desearía ver. Asegúrate de que ella reciba la carta. Martín sale corriendo de la habitación. Rafael levanta el arma hacia su cabeza. ¡Pum! Epílogo En la oscuridad, Nayara se sienta en el suelo. Junto a ella hay un pequeño cofre de cartas escritas a mano. Nayara está leyendo la última carta que su padre le escribió. Oscuro final. Bueno, les agradezco mucho. Este proyecto fue muy cerca en el corazón de la experiencia que tuve en Argentina, si no te dan cuenta. Pero quiero dar a los actores un momento para presentarles ahora. Mi nombre es Horacio Olivo, soy profesor en la facultad de farmacia. Y en esta obra tuve dos personajes. Uno fue el chamullero, que es cuando tengo el sombrero. Y el otro es Rafael. Y soy el esposo de, o es esposo de Nadia, y el papá de Nayara. No tengo demasiado largo de una introducción, pero me llamo Taylor Clayman. Soy la dramaturgia, también la co-directora, también ahora Agustín, porque de algunas cosas que pasó. Mi nombre es B. Noguera, soy Nadia, la mamá de Nayara. Me llamo Arizón, yo estaba Martín, el hermano de Viviana. Hola, soy Torres Márquez, y yo era Nayara, era la hija de Nadia, y también la hija de Rafael. Hola, mi nombre es Cecilia Curi, yo era Viviana, una de las ratas callejeras, y hermana mayor de Martín. Hola, yo era Miriam, soy Vilanda Salinas, y la hermana de Lupe. Mi nombre es Vanessa, yo era Lupe, la diabla, y hermana de Miriam. Soy Mariana, y leí las acotaciones. Bueno, y el guano está el director, Wade, que hizo esto imposible, así que... Sí, y eso es todo, así, si quieren se van, y si no... Estamos acá para contestar las preguntas, pero estamos poniendo las cosas en sus sacadas, así. Gracias. 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 Gracias.